Y ahora sí estamos acá. Les quiero decir a todos que atrás de cámara se vinieron todos, del estudio de al lado, se vinieron todos. A ver, a los palmeras, muchas gracias por haber venido a todos. Bienvenidos. Bueno, Cacho, tuvimos todo el almuerzo nosotros, pero a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros no vamos a... Bueno, no sé si nos vamos a sentar. Calma, calma. Un poco sentada, ¿eh? Así que, por favor, somos todo oídos y todas caderas bailables. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pinta que se vayan a bailar? A ver, a ver cómo mueven, a ver. Así. ¡El perómetro! Ella se agita, toda noche mueve la cinturita, y va como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. ¡Vamos! La cinturita y va como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón. ¡Bombón! 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 ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y que la busques no es un absurdo. Olvídala. Es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no puedo hacerlo si por dejar en sus sueños me causé mil heridas. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, me busca otra ilusión. Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñé a amar y su primer amor. No salen de mi pensamiento. Aún ella vive aquí, dentro del corazón. Olvídala mejor, olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala. Olvídala mejor, olvídala. Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mirar que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala, yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella en cielo es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, me busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala No hace falta que les digan que soy raza Por mi fiel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite Dale negro, aea, yo soy sabalero Aea, sabalero, sabalero, sabalero Aea, yo soy sabalero Aea, sabalero, sabalero He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabalera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite Dale negro, aea, yo soy sabalero Sabalero, aea, sabalero, sabalero Aea, yo soy sabalero Aea, sabalero, sabalero Aea, sabalero, sabalero Aea, sabalero, sabalero Aea, yo soy sabalero Aea, sabalero, sabalero Aea, yo soy sabalero Aea, sabalero, sabalero Aea, sabalero Genio 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 Genio